Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarlos. Bienvenidos a las últimas noticias del medio ambiente en NTN24, el canal de las Américas, esta vez desde Asunción, Paraguay, sede de la última reunión de Sendai de las Américas, que tiene como fin aminorar el impacto, el riesgo de los eventos y catástrofes naturales en América Latina. Precisamente sobre este tema, especialmente países de Centroamérica, Colombia y Venezuela, han acabado de salir de eventos naturales difíciles debido al fenómeno del niño. Ahora están alerta por el fenómeno de la niña. Veamos. Travesuras del clima. Sequía, inundaciones, radiación ultravioleta, nevadas inusuales. Ellos fueron protagonistas en los últimos nueve meses. Expertos afirman que el niño ya no representará una amenaza. Antecedente del niño. Fue llamado así por pescadores peruanos al coincidir con la festividad católica del nacimiento del niño Jesús y llega cuando los vientos generados por la rotación de la tierra y que arrastran las aguas cálidas en el Pacífico de este a oeste pierden su fuerza y hacen que la masa de agua caliente quede estancada frente a la zona del Ecuador y el agua fría surja de las profundidades en el Pacífico Asiático y de Oceanía. El agua caliente es evaporada, lo que causa intensas precipitaciones en los países del cono sur y la presencia de agua fría incrementa la sequía en el Pacífico Occidental. La niña, otra realidad. Su nombre nace por los efectos contrarios a los ya mencionados con la presencia del niño y desde ya la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos ha advertido que esta variabilidad climática podría alcanzar su madurez entre octubre y noviembre del año en curso. Las intensas lluvias y deslizamientos en Colombia y Venezuela tendrían presencia en un lapso de nueve a doce meses. Cuando termina el ciclo del niño, las aguas cálidas que permanecían estancadas frente al Ecuador llegan al Pacífico Asiático, arrastradas por los denominados vientos alicios, lo que lleva consigo lluvias de gran proporción a esa región. El desplazamiento de agua de más de 28 grados centígrados hace que aflore agua fría de la profundidad, llamada Corriente de Humboldt, frente a las costas de Ecuador, Perú y Chile. Ahora los países de Sudamérica experimentarán una sequía que puede tornarse histórica. Contrastes Aunque casi todos los países de Sudamérica tendrán tiempo seco durante la niña, Colombia y Venezuela, por encontrarse ubicados por encima de la línea del Ecuador o zona de confluencia intertropical, dependen de otra circulación atmosférica donde el aire caliente llega, lo que ocasiona mayores probabilidades de lluvias devastadoras al igual que en Centroamérica. Organismos como la ONU, la OMS, FAO y oficinas meteorológicas han señalado la importancia de activar planes de mitigación de desastres en las áreas agrícolas, salud pública y seguridad urbana ante los embates de la niña. Señor Robert Glasser, es un placer tenerlo con nosotros en Clímax de NTN24. Queremos preguntarle en primer lugar, frente a todas las críticas que hacen diversas organizaciones e incluso algunos expertos sobre el tema de las cumbres, como incluso lo han hecho en su momento respecto a durante la última década, frente al tema del cambio climático, ¿realmente las cumbres sí sirven para avanzar en la preparación de la humanidad frente a desastres y eventos naturales? En el caso, por ejemplo, en esta última de Sendai, Américas, que se llevó a cabo en Asunción, Paraguay. Creo que sí. Creo que este acuerdo que hemos logrado, el acuerdo de Asunción, la declaración y el plan de trabajo, el plan de trabajo estratégico para implementar como una estrategia regional va a tener un impacto. Ya hemos visto en varios países de la región un gran cambio en conciencia sobre el riesgo de desastres. Quisiera darle algunos ejemplos. Por ejemplo, Chile, después del terremoto, un millón de personas fueron evacuadas de la costa. Eso es increíble. En México, después del huracán Patricia, más o menos la misma situación. Una gran evacuación. Hubo una evacuación preparada y es porque los países, primero que todo, porque están viendo desastres sucediendo más y más a menudo. La niña, el niño que está tomando lugar, respaldado por el cambio climático. Ya lo están viendo y como resultado, están conscientes ahora de que necesitan tomar pasos y prepararse para los desastres, para reducir el riesgo. Entonces creo que este acuerdo, este acuerdo regional, este plan de trabajo y la declaración de Asunción que saldrá hoy, creo que es un reflejo del progreso y también creo que acelerará mucho más el cambio en la región. Es una cosa maravillosa. Recientemente, las Naciones Unidas sacó un importante estudio de cómo se correlacionan la incidencia del cambio climático con algunos eventos naturales. Por ejemplo, se habla de los huracanes. ¿Qué otros eventos tendrían este mismo impacto y esta misma relación? Bueno, hay tantos ejemplos de la forma en la que el clima está cambiando y creando peligros que realmente no sabría cómo empezar. Unos ejemplos podrían ser el virus Zika que ha sido conectado a un cambio del clima, a una temperatura alta. El niño está cambiando el clima, pero el niño está siendo empujado por el cambio climático. Entonces tenemos la emergencia de virus como el Zika que existieron y la gente ha estado consciente durante mucho tiempo, pero está emergiendo y se está expandiendo. Estamos viendo una mayor sequía en Centroamérica, en mayores partes de Latinoamérica, en la delca del Metcón, en África incluso, donde millones de personas sufren de inseguridad alimentaria. También estamos viendo inundaciones sin precedentes en Tailandia que han afectado la industria de computación en California. Hemos visto cómo el mar crece en países de las Islas Caribes que están perdiendo. Nuestro delegado cubano dijo en la reunión que el 5% del territorio de Cuba ha desaparecido por las olas en este momento. Ya es así. Entonces hay grandes impactos. También hemos visto conflicto como resultado de situaciones extremas de clima. Entonces hay muchos, muchos impactos del cambio climático y es la razón desde nuestra perspectiva que el riesgo de cambio climático es el primer riesgo de desastres que debe ser eliminado. ¿Está preparada la humanidad del hombre como tal a estos cambios que ya se están viendo y que no solamente tienen que ver en la incidencia del cambio climático, sino también en la evolución de la misma dinámica o transformación del planeta? Ok, es una muy buena pregunta. Hay una gran cantidad de cosas que necesitamos que sucedan. La primera y la más importante es que necesitamos reducir la emisión de gases invernaderos lo más rápido posible, porque el cambio climático crea tantos otros peligros y vincula tantos riesgos como emergencia, posibilidad de enfermedades, sequías, inundaciones, incrementos en el mar. Si no reducimos la emisión de gases invernaderos, todo lo que estamos intentando para reducirlos, posibilidades de riesgo no van a tener éxito. Es como poner una pequeña cura sobre una gran herida. No es suficiente. Entonces, primero debemos reducir estos gases. En segundo lugar, ya que el clima está cambiando y ya que incluso aunque dejemos de producir estos gases de invernadero, el clima seguirá calentando porque toma tiempo de tenerlo. Debemos preparar a los países, deben prepararse para la mayor cantidad de riesgos y desastres. Es fundamental prepararse, reducir el riesgo de desastre al, por supuesto, crear sistemas de alarma temprana, puntos de reunión, construir, reconstruir mejor después de los desastres. Si una inundación ha destruido casas, no hay que reconstruir las casas en el mismo lugar donde la próxima inundación las destruirá, sino moverse o fortalecer la protección del hogar. También hay que preparar a los países para reducir el riesgo de desastres. Fundamentalmente, eso significa como parte de un presupuesto de inversiones, los países necesitan empezar a invertir, que reduzcan los riesgos en vez de incrementarlos, incrementar la exposición. Hay tantas cosas que necesitamos que sucedan. Por supuesto, no se trata solo del gobierno, también se trata de la gente, de la comunidad, que necesita estar conectada en reducir el propio riesgo de desastres y entender lo que es necesario hacer durante un desastre. Y el sector privado también tiene un rol. Y ya para terminar, teniendo en cuenta la última cumbre que se llevó a cabo en Nairobi, que organizó el PENUMA, ¿el medio ambiente también tiene que ver en los últimos conflictos que se han venido presentando? Hay tantos ejemplos, hay muchos ejemplos. En Darfur, en Sudán, el conflicto, la guerra civil, empezó por una sequía prolongada que hizo que la gente se desplazara de una parte del país a otra, y eso creó tensiones entre campesinos y agricultores. En Siria, hubo una sequía sin precedentes que causó que decenas de miles de personas se desplazaran del campo a las ciudades. No fue la causa de la crisis siria, pero fue una causa que contribuyó a este conflicto, que ahora lleva a una crisis de refugiados en la región y en Europa también. Vimos en 2008 que teníamos sequías en Canadá y en Rusia y en Ucrania, inundaciones en Australia que afectaron los cultivos de granos, y eso contribuyó a la inseguridad alimentaria en África, y también a caos en 14 países africanos. Hay tantos ejemplos y vínculos entre el calentamiento climático y el conflicto que para mí esto, yo creo que este es uno de los grandes desastres, uno de los grandes peligros de desastre, el cambio climático. Si no reducimos eso, no solamente tenemos sequías, inundaciones, tormentas, aumentos en el nivel del mar y seguridad alimentaria, virus Zika, hay nuevos virus, sino conflicto también. Entonces es absolutamente fundamental que reduzcamos los gases de invernadero lo más pronto posible. Señor Glasser, gracias por estar con nosotros en Clímax de NTN24. De nada, muchas gracias, que estén bien. De otro lado, Colombia también se prepara en un importante estudio para medir el impacto de los eventos naturales en lo que se refiere directamente al sector económico. Economía ambiental Los retos de Colombia en materia ambiental van más allá de enfrentar una problemática social. En un reciente taller, el primero de su clase, diversos expertos, empresas, gestoras y organismos gubernamentales evaluaron el costo de enfrentar el cambio climático. Uno de ellos fue Manuel Guzmán, que advirtió que esa lucha cuesta alrededor del 10% del Producto Interno Bruto a países de la región con economías similares a las de este país. Por su parte, el gerente general del Grupo Tecniaza, uno de los organizadores, invitó a los asistentes a trabajar de manera conjunta para que el mejoramiento y preservación del ambiente tenga un impacto positivo en la economía nacional, la calidad de vida de los ciudadanos y las futuras generaciones. Dentro de las principales problemáticas resaltadas está la escasez de alimento, el acceso limitado a recursos naturales, problemas en la calidad de aire, que además cuesta a los colombianos millones de dólares anualmente, cifras que no son compensadas con las utilidades recibidas tras la explotación indiscriminada de los recursos naturales. Y en Guatemala, adelantan un novedoso proyecto en un zoológico con chimpancés. Chimpancés. Estos son los seis chimpancés que fueron trasladados desde Suecia presentados hoy en el Zoológico Nacional La Aurora, ubicado en la ciudad de Guatemala. Un proyecto único en su género en el país y Centroamérica que constituye la única exhibición de una familia de chimpancés en el área, según la administradora del zoológico Claudia Salazar. Es la primera vez en 20 años que esta especie está en un parque en el país centroamericano. Un recinto del zoo fue diseñado para reproducir su hábitat natural que contiene casas especiales, un área para socializar y fue avalado por la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. La familia de primates fue donada por la administración del zoológico de Kohlmarden en Suecia, que estaba interesada en trasladarlos a un recinto que se adecuara a sus necesidades y donde se pudiera concienciar sobre la conservación de la especie. La Armada de Colombia recuperó dos tortugas de la especie Trachemis calirrostris o icoteas que eran transportadas en una embarcación de pasajeros que cubría la ruta Turbo Antioquia. En un puesto de control marítimo en la estación de Guardacostas de Urabá fue realizada la inspección y encontraron las tortugas escondidas en una caja sellada. Los especímenes recuperados fueron puestos a disposición de la Corporación para el desarrollo sostenible de Urabá.